Este viernes se cumplió una versión más del modelo de las Naciones Unidas en las instalaciones del Colegio Liceo de los Andes. Allí, los estudiantes una vez más pusieron a prueba sus conocimientos en temas nacionales e internacionales. Nuestra adaptación institucional a este modelo de las Naciones Unidas, todo parte de la colaboración con dos secretarios generales, y de ahí se desprenden cuatro subsecretarios a los que se le encargan diferentes tipos de comisiones. Ya sean comisiones ONU, que son las originales que se manejan en el modelo de las Naciones Unidas, nacionales como el Ministerio de Hacienda, temas de Colombia como tal, las extraordinarias que son con el fin de buscar mayor participación de los estudiantes, y la subsecretaría de crisis, que es encargada de poner, digamos, el dinamismo a toda esta actividad. Es maravillosa, la verdad, porque teníamos muchas expectativas, como el modelo lleva 14 años desde el 2009, y fuimos pioneros, o sea, cada año va mejorando, se desarrollan nuevas capacidades, se ve cómo innovan los estudiantes al buscar diferentes soluciones, para, así sean los mismos conflictos que se han hablado en años anteriores, resulta cada año una experiencia totalmente diferente. Nosotros como Liceo de los Andes, desde el año 2009, trajimos a nuestro colegio de Abuga, por primera vez también, este modelo y esta simulación de la Organización de Naciones Unidas, son muchísimos temas problemáticas a nivel global, que los estudiantes han venido empoderando y trabajando para poder, desde sus posiciones, desde sus disertaciones y argumentaciones, buscar algunas alternativas. La realización de este tipo de jornadas académicas, permiten en los estudiantes proyectarse a una vida profesional. Nos proyectan, sobre todo, a mejorar nuestras habilidades, como personas, como estudiantes, nuestras habilidades, como lo vengo diciendo, oratorias, analíticas, críticas, argumentativas. En cierto modo, el modelo nos ayuda a muchos a encontrar un gusto, una vocación, otros lo que realmente no les gusta. Es algo que hace parte de nuestra educación integral, que es algo a lo que le apunta a Liceo de los Andes, a esa transversalidad de las competencias que podemos obtener como estudiantes. Esta jornada ya, en lo personal, la he vivido varias veces y cada vez se le puede encontrar un aspecto mejor, en el sentido de que nos permite evidenciar fortalezas y debilidades personales, con la mirada hacia el futuro, con el fin de poder identificar cómo nos queremos desenvolver profesionalmente y cómo podemos mejorar personalmente. Muchos de los estudiantes que han venido trabajando desde el modelo y la simulación se han venido involucrando a nivel personal, a nivel de su proyecto de vida, en muchas de las áreas humanas. Hay estudiantes que están trabajando y estudiando desde las ciencias políticas, desde el derecho, desde la sociología, desde la filosofía como profesión de vida, porque de una u otra manera lo que genera el modelo en sí, además de las problemáticas globales, nacionales, y lo que puedan analizar al respecto es poder, dentro de su proyecto de vida, saber cómo la aportamos a nuestro país, cómo la aportamos a nuestro planeta y a esta sociedad. El modelo de las Naciones Unidas, que llegó a su edición número 14, se sigue fortaleciendo en el tiempo y ha sido referente para otras instituciones. Esta es la versión número 14 del modelo, tenemos aquí instituciones educativas invitados como delegados, esas son comisiones, diferentes comisiones que tratan temas importantes, justicia especial para la paz, el tema de la guerra en Ucrania, tenemos situaciones del Medio Oriente también todavía, del planeta y de todo el proceso de sostenibilidad, que es tan importante poder seguir trabajando en ello, y esto se continúa, instituciones educativas como el Tulio Enrique Tascón, como observadores y como delegados, Narciso Cabal Salcedo, como institución educativa y el Colegio Académico también como institución, hacen parte de las comisiones, es un trabajo de los estudiantes y realmente de validar. Con la realización de este proyecto educativo y académico, el Colegio Liceo de los Andes sigue aportando al conocimiento que deben adquirir los estudiantes, que serán el relevo generacional. Uy, bueno, todo lo ha dicho, CNS Noticias Buca.